Amanecí de malas Ha cambiado el destino de nuestras vidas Pues ha sido un extraño quien me contestó Hace ningún momento pensaba yo en mi vida Que esto sucediera tan feliz que era yo Pero al final de cuentas así quiso el destino Que te descubriera lo infiel que eres tú Tal vez lo pagarás o así te quedarás Dándole gusto a tu vida en tu mundo de maldad Tal vez lo pagarás o así te quedarás Dándole gusto a tu vida en tu mundo de maldad Y si el destino te cruza en mi camino Y muy arrepentida tú quieras regresar Recuerda ese dicho que es muy conocido Que la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar Tal vez lo pagarás o así te quedarás Dándole gusto a tu vida en tu mundo de maldad Tal vez lo pagarás o así te quedarás Dándole gusto a tu vida en tu mundo de maldad Dándole gusto a tu vida en tu mundo de maldad